Música 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 Ay, es mujer de mi vida, me despido de tu lado, porque soy infortunado, ayupi o yujú, ayayayú, en un lugar de dichado, ayco anda quebrantado, causa ayuru o aijú, ayco anda quebrantado, causa ayuru o aijú, ayco anda quebrantado, causa ayuru o aijú. Música 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 Vengan a gozar con el amor Vengan a vibrar con el nuevo ritmo del amor Y así bailando al herar el corazón Vengan a gozar un lindo rol Vengan a vibrar con el amor Vengan a gozar el nuevo ritmo del amor Y así bailando al herar el corazón Más vale pájaro en mano que si en volando, que si en volando Y yo con mi novia fea sigo bailando, sigo bailando Más vale pájaro en mano que si en volando, que si en volando Por esto a mi novia fea la sigo amando, la sigo amando Parece un biquito raro, yo no lo puedo negar Pero yo estoy bien seguro que ella nunca me va a engañar Mi novia será muy fea, pero qué importa si sabe amar Más vale pájaro en mano que si en volando, que si en volando Y yo con mi novia fea sigo bailando, sigo bailando Más vale pájaro en mano que si en volando, que si en volando Por eso a mi novia fea la sigo amando, la sigo amando Por más que le digan todo, que ella no es para mí Yo nunca voy a dejarla porque sin ella no sé vivir Yo tengo una novia fea, pero es muy buena y me hace pedir Más vale pájaro en mano que si en volando, que si en volando Y yo con mi novia fea sigo bailando, sigo bailando Más vale pájaro en mano que si en volando, que si en volando Por eso a mi novia fea sigo bailando, sigo bailando Más vale pájaro en mano que si en volando Y yo con mi novia fea sigo bailando, sigo bailando Más vale pájaro en mano que si en volando Música En el mar la vida más sabrosa, en el mar te quiero mucho más Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar toda felicidad Y serás bañada por las odas, y serás sirena de mi amor No hallarás amores de tus aguas, en el mar toda felicidad Música En el mar te quiero mucho más, con el sol, la luna y las estrellas En el mar toda felicidad, y serás bañada por las odas, y serás sirena de mi amor No hallarás amores de tus aguas, en el mar toda felicidad Música 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 Música